Bueno chavales del canal de YouTube, disfrutamos caminando, que había algún comentario de que no saludo nunca, hombre, es que vamos a ver, para mí estoy presente siempre, hay algunos de vosotros que me seguís por Facebook, por Instagram, por YouTube, algunos solo que por YouTube, otros por, en fin, por las redes sociales, pero y tanto, Joel, no me voy a acordar, pero si es que, madre mía, me dais unos ánimos que, que, ¿cómo no voy a grabar? En cada caminata, bueno, pues luego tendréis un, luego tendréis un vídeo del día de hoy, que hoy sí que le he pegado caña, hoy voy a acabar con 26 o 28 kilómetros, pero guapos, en fin, me estoy pasando pipa, venga, un saludote, un abrazo para todos, hombre.